hey muy bien como pueden ver chicos en el día de hoy nos encontramos de regreso al canal y estamos aquí chicos nada más y nada menos que con uno de los primeros retos que voy a hacer de el roblox phantom forces y es el reto de la pistola solamente podemos usar la pistola cuchillos pistola cuchillos y granada solamente eso así que vamos a ver cómo nos va estamos jugando en mall obviamente pues me tuve que poner un arma principal pero bueno no la vamos a usar y si me hago algún kill con ella pues me la descontaré yo mismo así que no va a haber de qué preocuparse por eso vamos a ir a capturar ver recordamos que tenemos la pistola estoy usando es la glock 17 si no me equivoco o la glock 18 si no recuerdo ahora lo busco si no tranquilos y es muy rápida pero tiene un poco daño así que hay que tener cuidado cuando lo usemos hay un tipo por ahí cerca así que quiero intentar matarlo lo antes posible antes de que nos captura en c te lo dije que están gastando c pero bueno capturamos c no pasa nada y vamos a hacer el reto solamente a pistola vamos a intentarlo con poco con suerte con suerte valdrá la pena es difícil obviamente porque estoy jugando con pistola cuando es una desventaja bastante grande cuando principalmente cuando juegas con enemigos porque que parezca que no ellos tienen otro tipo de arma y tú estás jugando con con la maldita glock es una glock 18 por cierto le tengo la mini side el compensador y el láser eso es todo lo que tiene por el momento absolutamente nada más para que nada vamos a capturarlo por lo que va a tener bastante control excepto cuando me brincan así me hacen un assassin's creed que fue lo que me acaban de hacer pero bueno bueno capturamos mientras atacamos así que vale la pena cuidado cuidado ahí también nos cubrimos aquí atrás muerto también y vamos para adentro bien estoy en rojo 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 avellana rojo no sé qué pero bueno punto capturado ha defendido se puede granadas cuidado tenemos granada para defender ambos sitios y vamos a capturar b que lo acabamos de perder no es tan fácil he visto unos cuantos retos que son bastante complicados pero bueno la verdad es que me interesa hacerlo porque tampoco es que sean súper complicados pero involucran hacer varios kills no tan fáciles como como son de esperar no he visto unos cuantos que quieren que usen con cuchillo que eso no tengo ningún problema con eso pero aunque parezca que no es difícil es de a distancia se pierde mucho el daño del arma y se hace un poquito más complicadito además de que es difícil apuntar a distancia y más con esa mira pero bueno mientras tengamos capturado los otros dos puntos tenemos una victoria asegurada y más cuando podemos venir aquí y simplemente limpiar a esta gente de aquí vamos a cuchillar a éste para un par de puntitos extra no lo voy a cuchillar porque se está moviendo mucho y no me voy a arriesgar a que me mate nos capturaron los tres puntos y aquí que empiezan los problemas aquí que empiezan los problemas de verla recargamos vamos a capturar por lo menos uno porque no quiero perder contra esta gente y más cuando llevamos un poquito de ventana tienen b pero bueno no buena esa es para otro enemigo por ahí lo acabo de ver se acaba de tirar no puedo usar la otra arma por eso no disparé podía haberlos matado pero como no he podido disparar pues bueno mientras tanto tenemos un poquito de ventaja todavía vamos a intentar mantener esa ventaja por un bueno 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 rango 110 madre mía bonito en esta partida de el chat no estoy quitando el chat para que los para que no me espame demasiado el chat con mensajes y spam y cosas así pero bueno como hoy vi que que había mucha gente con ganas de escribir y todo eso pues bueno bueno tenemos los tres por ahora eso no va a durar para siempre así que vamos a tirar una granada para allá arriba para allá arriba la granada a ver si cae si coló la granada muerto perfecto perfecto no voy a tener muchos kills disculpen eso el teléfono está sonando y todo pero bueno vamos a hacer lo que se pueda para ese sentido a el segundo piso así que con cuidado vamos a venir aquí en caso de que están capturando no pero están capturando ve y están capturando ve van a venir para acá así que no por ahora nada enemigos hay al frente enemigos de aquí también así con un poquito de suerte podemos mangar al que está gastando el punto nos matamos llevamos 14 6 voy primero la partida en serio con una pistola que con la 10 disco la glotis y 8 en serio voy primero loco no está vergüenza mis compañeros a mí me daría vergüenza que el que está matando más el que va con una glock pero bueno a esta gente no le da vergüenza nada por lo que veo y después que exponen conmigo mira tenemos otro punto capturado van a ir a capturarse que es lo que creo que van a hacer ahora no 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 capturaron sé en serio y qué están haciendo no tiro granada entonces bueno lo matamos no pasa nada oye no está tan mal tengo que tirar más granadas al punto de a porque se están como que acomodando uuuhuuu tirar granada por allá tirar granada por ahí también tenemos enemigos ahí alas buena esa tenemos el punto ahora bastante seguro uff que bueno que me baje aquí porque estábamos a punto de fallar van a venir para acá así que con cuidado vamos a tirar toda la granada que podamos e intentamos aguantar buena buena esa vamos a ver si podemos capturarse hay bastante oposición bueno bueno matamos a otro el otro este este tipo con la p90 que tiene la servu de segunda loli este tipo donde está ahí dios mío mijo pero si la va la batalla está en el otro lado que haces por acá todavía no pasa absolutamente nada qué coño nos dispara no está bien 21 8 pues no me va tan mal yo pensaba para este tiempo que ya íbamos a estar prácticamente perdidos o algo así y no va bastante bien si cierto es que se puede ir podríamos haber hecho mejor sinceramente pero bueno no me voy a quejar me parece que la partida va bastante bien por el momento ahí está un compañero arrastrándose un enemigo una asistencia debajo del metal el punto de b está completamente tranquilo así que no tenemos que preocuparnos vamos al punto de c what no yo no sé cómo no lo maté le di tres hechos pero bueno de todas maneras tenemos una ventaja bastante bastante poderosa sobre ellos así que intentar un cuchillín bien el cuchillín siempre brega el cuchillín siempre brega debía haber tirado una granada para allá arriba pero bueno con solamente espotearlo me dieron los 25 puntos que era lo que más necesitaba nos están volviendo a capturar a no otra granada otra granada ven acá loco pero hay 14 ahí nadie me buena una doble kill una doble con la granada eso siempre viene bien una doble con la granada siempre viene bien a ver vamos a tirar un par de granaditas hacia abajo por aquí hacia el otro hacia el lado contrario del enemigo donde vas simplemente tocamos el punto ahí para que se asuste no sabe dónde vienen los disparos muerto y capturamos punto otra vez así de sencillo sí señor si llegamos a 30 kills con esto de vela yo no sé qué voy a hacer les pediré que se renuncia o que borran el huevo algo porque no puede ser que sean tan malo esta gente tenemos granada asegurada y tenemos la victoria asegurada ya pero hace rato hace rato bueno le matamos a uno marcamos al otro una asistencia que cuenta como muerte mira 29 kills dame uno más por favor no 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 uff en serio porque la gente se para en la escalera no 29 nos quedamos a uno de los 30 pero bueno ha sido una partida yo creo que vale la pena lo suficiente es una partida bastante buena este es el primer reto la pistola yo creo que me fue bastante bien chicos quiero saber su opinión y quiero saber que más retos les gustaría que traiga al canal espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós